Hola, buenos días. Vamos a explicar una cosa que nos va a ser muy útil para las clases de química, que son los factores de conversión. ¿Qué es un factor de conversión? Bueno, nosotros tenemos que partir de lo que se llaman equivalencias. Voy a ponerlo aquí, equivalencias. ¿Qué es una equivalencia? Pues nosotros sabemos muchas equivalencias. La equivalencia, por ejemplo, una de ellas es que una semana tiene siete días, ¿verdad? Pues bien, un factor de conversión sería expresar esto mismo, pero en forma de una fracción. De una fracción. Y podemos ponerlo así. Una semana son siete días. Esto que acabo de poner, así, es un factor de conversión. También puedo poner otro, con la misma equivalencia, y es que siete días es una semana. Tanto esto como esto son factores de conversión. Ahora diremos para qué sirven. ¿Factores de conversión, qué sabéis vosotros? Pues un montón, muchos. Vamos a seguir poniendo unos cuantos. Por ejemplo, un kilómetro son mil metros. O bien, puedo expresarlo en la forma inversa. Mil metros es un kilómetro. ¿De acuerdo? Bien. Otro, por ejemplo, pues, puedo poner que una docena son doce unidades. O bien, doce unidades es una docena. En química hay muchas equivalencias, muchas equivalencias, ¿vale? Vamos a poner algunas de ellas. Nosotros estamos en el tema viendo algunos conceptos como son, o como son, el concepto de masa atómica. Otro concepto que hemos visto es el concepto de masa molecular. Y otro concepto que hemos visto es el número de abogadro. ¿Vale? Vamos a poner un ejemplo de cada uno de ellos. Masa atómica. Las masas atómicas se consultan en la tabla periódica. ¿Vale? Nos vamos a fijar, por ejemplo, en el nitrógeno. ¿Vale? Nos vamos a centrar en el nitrógeno. ¿Vale? Vamos a ir a la tabla periódica. Lo vamos a consultar. Y veo que tiene una masa atómica de catorce. Masa atómica. Que lo vamos a expresar así, con una M mayúscula. Y como se trata del nitrógeno, pues vamos a poner el nitrógeno ahí, en pequeñito. Pues vale catorce. Catorce. ¿Qué? ¿Qué unidad tiene esto? Pues, un más. También podríamos poner otra cosa. Y es que catorce, este mismo catorce, son los gramos que hay en un mol de nitrógeno. Pues mirad, aquí, sin quererlo, me ha salido una equivalencia. ¿Vale? Catorce gramos de nitrógeno es un mol de nitrógeno. Y también puede expresarlo en la forma inversa. Un mol de nitrógeno es, o son, mejor dicho, catorce gramos de nitrógeno. En el caso de la masa molecular pasa exactamente igual. Supongamos que tenemos el agua, H2O. La masa molecular del agua es la suma de las masas atómicas de los elementos que lo forman. Aquí tengo dos átomos de hidrógeno. Dos átomos de hidrógeno multiplicados por la masa atómica del hidrógeno, que es uno. Más un oxígeno multiplicado por la masa atómica del oxígeno, que es dieciséis. Estos datos, estos valores, se consultan en la tabla periódica. Eso da un valor de dieciocho. Dieciocho U más. O bien, dieciocho gramos es un mol. ¿Vale? Pues bien, ¿qué dos factores de conversión salen de aquí? Pues los factores de conversión son los siguientes. Tal y como hemos hecho anteriormente, yo puedo expresar el siguiente factor de conversión. Dieciocho gramos de agua es un mol de agua. De agua. Y otro factor de conversión sería un mol de agua. Son dieciocho gramos de agua. ¿Vale? Tal y como hemos hecho antes con las unidades, con el kilómetro y con el metro, pues se puede hacer para todo. Para todo. Siempre y cuando conozcamos la equivalencia. ¿Vale? Un mol de agua son dieciocho gramos de agua. Bien, vamos a hacer otro ejemplo de factores de conversión con el número de abogadro. El número de abogadro, que es este, 6,022 por 10 elevado a 23, es el número de átomos o de moléculas que hay en un mol. ¿Vale? Entonces, yo sé que un mol de agua son dieciocho gramos. Un mol de agua son dieciocho gramos. Y esto que hay aquí son las moléculas que hay en un mol. En un mol. Entonces, yo puedo expresar los siguientes factores de conversión. Bueno, 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de agua son las que existen en un mol de agua. En un mol de agua. ¿Vale? Y también puedo poner que en un mol de agua, justo el inverso, en un mol de agua, hay 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de agua. De agua. Y teniendo en cuenta o sabiendo que un mol de agua son dieciocho gramos, yo puedo poner lo siguiente. Puedo escribir que dieciocho gramos de agua o en dieciocho gramos de agua hay 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de agua. ¿Vale? Siempre se expresa la equivalencia, ¿vale? En forma de fracción. Y esa fracción puedo expresarla de una manera o bien de forma inversa. Otra cosa. Por ejemplo, suponéis que yo tengo la molécula de ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, su fórmula, ya ha salido unas pocas veces. ¿Vale? Una molécula de ácido sulfúrico está formada por un átomo de azufre, este átomo que hay aquí. Ese átomo está unido a cuatro átomos de oxígeno. La forma en la que están unidos los átomos no tenéis por qué saberlo. Aquí tengo un átomo de oxígeno, otro, otro y otro. Y luego, estos dos átomos de hidrógeno están unidos a dos átomos de oxígeno. Uno por aquí y otro por allá. ¿Vale? Esto que tenemos aquí, esta agrupación de átomos, se llama molécula. Pues bien, vemos que una molécula de ácido sulfúrico, de H2SO4, tiene cuatro átomos de oxígeno. Yo puedo poner este factor de conversión nuevo, ¿vale? A partir de esa fórmula. O también puedo escribir que cuatro átomos de oxígeno son los que contienen una molécula de ácido sulfúrico. Y puedo seguir. También puedo decir que una molécula de ácido sulfúrico tiene, ¿cuántos átomos? Pues tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis y siete átomos totales. Siete átomos. ¿Vale? Una molécula de ácido sulfúrico tiene siete átomos. O bien, siete átomos son los que hay en una molécula de ácido sulfúrico. De igual manera que hemos puesto aquí que una molécula tiene cuatro átomos de oxígeno, también puedo escribir que una molécula de ácido sulfúrico tiene dos átomos de hidrógeno. Y también en forma inversa, dos átomos de hidrógeno son los que hay en una molécula de ácido sulfúrico. Todo lo que hemos puesto aquí son los que hay en una molécula de ácido sulfúrico. Son mil metros. O bien, mil metros son o equivalen a un kilómetro. ¿Para qué sirve esto? Pues esto sirve para pasar de una unidad a otra. Sirve para convertir una cosa en otra. Ejemplo, supongamos que tenemos, pues, 20 kilómetros y me dicen que convierta esos kilómetros en metros. Pues para hacer eso, utilizo un factor de conversión. Primero tengo que ver la equivalencia entre kilómetros y metros. Un kilómetro son mil metros, tal y como lo he escrito aquí arriba. O bien, mil metros es un kilómetro. ¿Vale? Equivale a lo mismo. Pues bien, ¿de qué manera paso yo esos 20 kilómetros a metros? Pues utilizando cualquiera de los dos factores de conversión que hay arriba. ¿Cuál de ellos? Pues mirad, hay una sola regla que utilizar aquí. Y es que una unidad que se encuentre arriba, en el numerador, ¿vale? Se elimina con la misma unidad que se encuentre en el denominador. Pues fijaros, si yo lo que hago es utilizar este factor de conversión, este que hay aquí, y lo coloco a continuación, se da esa situación. O sea, este kilómetro que hay aquí, ¿vale? Que se encuentra en el numerador, porque no olvidemos que debajo del kilómetro pero yo puedo poner un 1, ¿vale? Y no altera el resultado. Este kilómetro se elimina con el kilómetro de abajo. Con lo que me queda que este 20, ¿vale? Si lo multiplico por mil, o sea, 20.000, y coloco la unidad, la única unidad que me queda libre, porque los kilómetros lo he eliminado, este resultado sería lo que andaba buscando. O sea, hemos convertido los 20 kilómetros en metros sin más que utilizar ese factor de conversión. Vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, supongamos que tenemos 500 huevos y esos huevos quiero pasarlos a docenas, a docenas de huevos. Pues bien, lo que hago es utilizar un factor de conversión. Hay dos factores de conversión, hemos visto anteriormente. Entonces, una docena de huevos son 12 huevos, 12 unidades. Y hay otro factor de conversión que dice que 12 unidades es una docena. Entonces, ¿qué factor de conversión de los dos vamos a utilizar para convertir los huevos en docenas? Pues vamos a ver, unidades, ¿vale? No lo voy a utilizar ahora. Unidades no lo voy a utilizar. Las unidades son los huevos, ¿no? Entonces, en lugar de poner unidades, voy a poner huevos. Y aquí también. Si en lugar de huevos tuviera sillas, ¿vale? Y quisiera pasar 500 sillas a docenas de sillas, pues tendríamos que poner o sustituir lo que son las unidades por sillas. Entonces, de estos dos factores de conversión, ¿cuál utilizo en este caso? Pues la única regla es, una unidad que esté en el numerador se elimina con la misma unidad que se encuentre en el denominador. Entonces, está claro que el factor de conversión que debo de utilizar es este. Vengo aquí, lo coloco y observamos que estos huevos que hay aquí se eliminan con estos otros y me quedan docenas. ¿Qué operación tengo que hacer? Pues vemos que el 500 lo tengo que dividir entre 12 para obtener las docenas. Si hago esa operación, 500 entre 12, nos da un valor de 41,6. 41,6 docenas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a seguir con... Y nos vamos a meter un poco ya en el terreno de la química. Hemos visto que la masa molecular del agua es 18 gramos por mol. Y nos dicen o nos preguntan que cuántos moles son 200 gramos de agua. ¿Cuántos moles son? Bueno, pues de aquí tengo dos factores de conversión. Un mol de agua son 18 gramos de agua. Y también puedo poner el factor de conversión inverso. 18 gramos de agua son o es un mol de agua. ¿Qué factor de conversión utilizo de estos dos para pasar estos gramos a moles? Pues utilizaré este. ¿Por qué? Pues porque si lo multiplico por los 200 gramos de agua... Si se multiplica, tened en cuenta que aquí esto es un producto, ¿vale? Un producto. Pues los gramos de agua se eliminan, ¿vale? Con la única regla que existe en este tipo de operaciones, ¿vale? La única regla es que una unidad que esté arriba se va con una unidad, con la misma unidad que esté abajo, ¿vale? Entonces los gramos se van y me quedan moles. Me quedan moles. ¿Qué operación tengo que hacer? Pues 200 dividido... Dividido porque el 18 está en el denominador. Y este 200, si está solo, ¿vale? Una cifra está sola, es que está en el numerador. Está arriba. Pues 200 lo debo dividir entre 18 y de esa forma obtengo los moles, los moles de agua. Esto se utiliza muchísimo en química. 200, si se divide entre 18, nos da un valor de 11,11. Pues 11,11 moles de agua. Moles de agua. Otro ejemplo. Vamos a utilizar, por ejemplo, el ácido sulfúrico. Y nos dicen, ¿cuántas moléculas hay en 100 gramos de ácido sulfúrico? H2SO4. Pues vamos a ver. Para pasar de estos gramos a moléculas, primero lo que vamos a hacer es pasar esos gramos, los vamos a pasar a moles y luego los moles los vamos a pasar a moléculas. ¿Vale? Ese es el recorrido. Vamos a partir de esos 100 gramos, 100 gramos, y fijaros lo que vamos a hacer. Primero, vamos a pasar esos gramos a moles. Fijaros que la masa molecular del ácido sulfúrico, que es lo primero que debemos calcular, del H2SO4, para eso lo que hago es consultar las masas atómicas del hidrógeno, azufre y oxígeno en la tabla periódica. Esto os invito a que os leáis el resumen que os he puesto en la plataforma. Un resumen, ¿vale? Pues bien, sería 2 átomos de hidrógeno multiplicado por la masa atómica del hidrógeno, más un azufre por la masa atómica del azufre, que es 32, más 4 átomos de oxígeno por 16, que sería la masa atómica del oxígeno. Eso nos da un valor de 98. 98 humas, o bien 98 gramos por mol, que es lo mismo, ¿vale? Da igual poner esto que esto, ¿de acuerdo? Pues bien, yo sé que 98 gramos es un mol, ¿de acuerdo? Pues bien, pongo el siguiente factor de conversión para eliminar los gramos. Un mol de ácido sulfúrico son 98 gramos de ácido sulfúrico. ¿Veis qué gramos aparece arriba y abajo? ¿Para qué? Pues para que yo pueda eliminarlo. Y me quedan moles. Ahora, ¿esos moles cómo los paso a moléculas? Pues utilizando el siguiente factor de conversión. Yo sé que en un mol de ácido sulfúrico hay 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de ácido sulfúrico. Fijaros, mol de sulfúrico y mol de sulfúrico se va. Y me queda la única unidad de medida que aparece aquí son moléculas de sulfúrico, ¿vale? Que es lo que nos pedían al principio, cuántas moléculas hay en 100 gramos de ácido sulfúrico. ¿Qué operación tengo que hacer? Pues me fijo en todos los números que hay en el numerador arriba y los multiplico. Sería 100 multiplicado por 6,022 por 10 elevado a 23. Y eso lo divido entre todos los números que hay abajo. Aquí hay un 98. 98. ¿Vale? Y un 1. Pero bueno, dividir entre 1 es como si no estuviésemos dividiendo entre nada. ¿Cuánto nos da eso? Pues vamos a utilizar la calculadora para que veáis cómo se introducen esos valores. ¿Vale? Mirad, aquí tengo una calculadora científica. Entonces vamos a hacer esa operación. Sería 100 multiplicado por 6,022. Y ahora el 10 elevado a se pone con esta tecla. Esta tecla que pone EXP. Hay otras calculadoras donde aparecen de otra manera. Pero en la mayoría de las calculadoras aparece esta tecla. Entonces le doy a esa tecla EXP. ¿Vale? Y a continuación pongo el número, el exponente de este 10. ¿Vale? O sea, 23. 23. Le doy al igual. Me sale ese número. Y ahora ese número lo divido entre 90 y 8. Nos da ese valor, un valor muy grande, ¿vale? Que lo expresaremos en notación científica. Para expresarlo en notación científica, pues hacemos clic en este, en esta tecla. Nos da un valor de 6,14. 6,14. Y aquí al final nos sale un 23. Pues sería por 10 elevado a 23. ¿Qué? Pues moléculas de ácido sulfúrico. Y por último, vamos a hacer un último ejemplo. Por ejemplo, supongamos que nos piden que calculemos, pues, los átomos de oxígeno, cuántos átomos, cuántos átomos de oxígeno hay en, en, pues, 30 gramos de ácido sulfúrico. Pues fijaros el ejercicio cómo se hace. Parto de los 30 gramos de ácido sulfúrico. 30 gramos de H2SO4. Eso lo multiplico por el siguiente factor de conversión. ¿Vale? Vamos a pasar estos gramos a moles. Pues pongo aquí que 98 gramos de ácido sulfúrico, tal y como hemos visto anteriormente, es un mol de sulfúrico. H2SO4. Gramos de sulfúrico y gramos de sulfúrico se va. Ya tengo moles. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues lo paso, que son moles, a moléculas. En un mol de ácido sulfúrico, de H2SO4, hay 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de ácido sulfúrico. S1SO4. Molde sulfúrico y molde sulfúrico se elimina. Me quedan moléculas. Y por último, esas moléculas vamos a pasarlo a, o calcularemos cuántos átomos de oxígeno tiene. Yo sé que en una sola molécula, en una sola molécula, hay 4 átomos de oxígeno. Pues pongo que eso mismo lo escribo en forma de factor de conversión. Una molécula de ácido sulfúrico, de H2SO4, contiene 4 átomos de oxígeno. Molécula de sulfúrico y molécula de sulfúrico se va y lo que me queda serían los átomos de oxígeno que me pide el ejercicio. ¿Qué operación tengo que hacer? Pues tengo que multiplicar 30 por 6,022 por 10 elevado a 23 por 4 y el resultado lo tengo que dividir entre 98. Utilizo la calculadora, vamos a ver, y empiezo. 30 por 6,022 por 10 elevado a 23 por 4 igual y el resultado lo divido entre 90 y 8. Igual da un valor de 7,37 por 10 elevado a 23 átomos de oxígeno.